Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mi estimado Armando, con el gusto de saludarte, muy bien, ¿y tú? Bien, también, ya es viernes, bendito Dios. Exactamente, una disculpa que ya te pusimos a chambear adicional el viernes. Hombre, para mí es todo un gusto, además de que es un privilegio siempre estar con ustedes, y disfruto mucho este tipo de actividades, en lo personal, me son muy reconfortantes, todo lo que tenga que ver con difusión, cultura contributiva, y llegar a más ojos y a más servicio, que nos socializaron estos servicios del cantado de la vida. Excelente, Armando, ¿no? Pues esperamos tener una jornada muy productiva, el tema es valioso, y hemos percibido mucho interés por parte de los funcionarios estatales, entonces vamos a tener, sin duda, una jornada productiva aquí con tu visita. Qué bien, qué bien, pues yo me quedo aquí, en cuanto tú me digas, cierro el micrófono, pero ya me quedo con la cámara abierta. Excelente, vamos a dar un par de momentitos, estamos viendo que se está incorporando más funcionarios, tenemos ahorita 51, te comento también que estamos con la línea, el canal de Facebook abierta, entonces estamos con Zoom y con la línea de Facebook también, y seguramente vamos a tener una participación muy copiosa. Maravilloso, entonces aquí me quedo. Excelente, muchas gracias. Gracias. Si nos permiten, por favor, esperar a que nos confirmen que de Facebook Live ya está transmitiéndose. Un minutito, por favor. ¿Estamos listos, Enrique? Estamos listos, por favor. Muy bien, muy buenos días a todos, sean todos muy bienvenidos a este evento especial de información. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, nos acompaña el maestro Armando Campos Zambrano, que como todos saben es procurador de la defensa de los contribuyentes. Saludo con mucho gusto a todos ustedes, integrantes, alumnos de la especialidad de fiscalización de impuestos en México. Nos da mucho gusto saludarlos, agradecemos su confianza para participar con nosotros en este posgrado que tiene la institución, que por cierto estamos muy contentos, muy satisfechos. Tenemos al día de hoy 608 alumnos, cosa que nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, mucho gusto. Agradecemos de manera muy puntual la disposición siempre presente del maestro Armando Zambrano, quien estará disertando el día de hoy, aquí con nosotros, la conferencia magistral Finalidad, Aspectos Prácticos y Casos de Éxito de Acuerdos Conclusivos de PRODECON. Como todos sabemos, esta alternativa de conclusión de las auditorías es un mecanismo muy eficiente, muy transparente para las partes que intervienen en los procesos de auditoría, y un tema importante para el cual hemos convocado y ha accedido con mucho gusto el titular de la PRODECON, el maestro Armando Zambrano, de que leo de manera muy breve un currículum, tiene una formación muy amplia, una experiencia muy vasta. El maestro Ocampo Zambrano tiene entre su amplia formación, en el ámbito privado, por espacio de 13 años, ha participado como asociado en una firma con presencia internacional en temas fiscales, tributarios, de derecho administrativo, amparo, responsabilidad patrimonial, y otros temas similares. Es experto en materia de defensa de derechos humanos, fue subprocurador fiscal federal de amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación, actualmente es procurador de la defensa de los derechos de los contribuyentes. En materia académica, el maestro Ocampo Zambrano es catedrático del TEC de Monterrey, es colaborador asociado de una agrupación internacional en aspectos de igualdad, tiene una amplia trayectoria en diferentes espacios de la academia y del sector público, y por supuesto le agradecemos, Armando, muchas gracias por la siempre dispuesta colaboración de tu parte. No tengo la menor duda que será una charla fructífera para todos los que estamos en el tema de la responsabilidad de la formación en materia de hacienda pública. Bienvenido, te agradecemos como siempre, esa siempre dispuesta colaboración de tu parte. Te dejamos el espacio, va a quedar el chat abierto, si hay alguna inquietud en su momento, se la haremos llegar al procurador a efecto de que nos pudiera ahí orientar con alguna orientación específica. Adelante, mi estimado Armando, muchísimas gracias por tu disposición, por tu colaboración. Muchas gracias, estimado Carlos, es para mí un honor y un privilegio estar aquí con ustedes en la invitación del INDETEC, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Por supuesto, agradecerte, no dudé desde el primer momento que me hiciste la invitación, y además veo varios y varias funcionarios, funcionarias públicas conocidos, lo cual para mí es además una doble honra que me permitan llegar a ustedes en estos medios electrónicos. Y si les parece bien, en función del tiempo, iniciaríamos con la presentación. Desde luego, al final, cualquier duda, comentario, o si quisieran que ahonden algún aspecto, por supuesto, así lo hacemos. Nada más aquí, por aquí tantito, y listo. Efectivamente, el día de hoy quise presentar este tema que, como su nombre lo indica, es importante que sepamos todas y todos la finalidad, pero también algunos aspectos prácticos, y quiero presentarles al final algunos casos de éxito que se generan en la tramitación de los acuerdos conclusivos, que es facultad exclusiva de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Me gustaría empezar por algunas generalidades de esta figura jurídica. Destacar que es el primer medio alternativo, y quiero ser muy enfático aquí, de solución de diferencias en cuanto a procedimientos de auditoría con, obviamente, las autoridades fiscales. ¿Y por qué lo digo? Porque es un medio de defensa pensado, bueno, corrijo, más que medio de defensa, es un medio de solución en el que aquí propiamente no estamos en un sistema jurisdiccional, sino que hablamos de que es un espacio neutro para la generación de solución anticipada y consensuada de las diferencias y desavenencias que, digamos, la lógica normal en un procedimiento de auditoría, ustedes como autoridades fiscales, es totalmente, digamos, entendible que en un procedimiento de auditoría, pues se genere la revisión de distintos aspectos, ya sean partidas de ingreso, egreso, o de atributos fiscales, y a partir de esto, pues puede surgir justo algunas diferencias entre los contribuyentes y las autoridades fiscales. Como cualquier medio alternativo y el acuerdo conclusivo no es la excepción, es importante que sepan que nos rigen algunos principios como la flexibilidad y privilegiar fondos sobre forma como la celeridad en el proceso. El fundamento legal específico de este medio alternativo lo van a encontrar en el artículo 69C al 69H del Código Fiscal de la Federación. Y su procedencia, es importante decirlo, surge a partir de la existencia de hechos, es decir, una imputación directa de la propia autoridad fiscal a través de un hacer, en este caso, del contribuyente, o un dejar de hacer del contribuyente. Por eso hablamos de hechos u omisiones, uno o varios hechos o omisiones de calificación por las autoridades revisoras durante los procedimientos de comprobación. Están viendo en pantalla dos fundamentos específicos. Estaríamos hablando de una revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica, o inclusive también a través de miscelánea, está regulada en el caso de los PAMOS, es decir, los procedimientos administrativos en materia aduanera. Y en todos los casos, como pueden ver, al hablar de procedimientos de auditoría, en cuanto a su, digamos, exégesis de inicio, puede implicar incumplimiento de las disposiciones fiscales. Y digo, puede implicar porque no necesariamente es, digamos, una premisa definitiva, y para eso está justo el acuerdo conclusivo. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Y yo diría también los resultados prácticos de los acuerdos conclusivos. Uno, una vez que se solicita por el contribuyente y se admite aquí en la Procuraduría, genera un espacio neutro en el que se privilegia la transparencia, legalidad, los principios de equidad y justicia en cuanto al funcionamiento del sistema tributario. Es también, es importante decirlo, que a través de esta figura se dotan las distintas partes, tanto a las autoridades como al contribuyente, de voz en un espacio neutro, en cuanto a que pueda existir este diálogo en algún punto contributivo, controvertido, perdón, con la finalidad de conciliar y generar su posible solución. Lo que buscamos es que se genere una solución que se ajuste a las necesidades, intereses o circunstancias visto de ambas partes. Aquí yo quiero decir, si me permiten la expresión, aquí no hablamos de vencedor y vencido, sino que hablamos de una conciliación, hablamos de una mediación, en nuestro caso como la Procuraduría de Árbitro, en el que lo que buscamos es un consenso, en este caso, de por un lado el contribuyente y la autoridad fiscal. Como ya adelanté, estamos hablando de un diálogo para generar acuerdos y resolver de manera particular algún punto contributivo en cuanto a la materia fiscal. Y también es relevante destacarlo. A través de esta figura se rompe esa dinámica de cerrazón en cuanto a que, por un lado, está la autoridad fiscal, acá está el contribuyente, sino que buscamos es generar una constante y mejor relación, comunicación entre la administración tributaria y, en este caso, el sujeto pasivo, el contribuyente. Y además, esta figura también está concebida con la finalidad de prevenir controversias administrativas, es decir, que el contribuyente y la propia autoridad no tengan que ir a un recurso de revocación, hablando, si fuese el caso, o bien a través de un juicio potencioso administrativo, conocido en la práctica como un juicio de nulidad. Y esto, a su vez, de manera concomitante, previene el desahogo del sistema jurisdiccional y jurisdiccional de casos. Es decir, ya no llegan más casos a los tribunales. Quiero destacarles algunas estadísticas que se presentan al interior de la Procuraduría. Está bien en pantalla que, por el periodo del 1 de enero del 14 al 30 de septiembre de 2023, llevamos tramitadas 20,337 solicitudes de acuerdos conclusivos. Es decir, aproximadamente estamos hablando, si hacemos un promedio general de casi ya 10 años de propiamente la tramitación, tenemos hablando de arriba de 2,000 solicitudes de acuerdo conclusivo tramitados y sustanciados aquí en la Prodecon. De estas, 20,337, 4,275 han sido solicitadas por personas físicas. En contraste, 16,332 fueron solicitadas por personas morales. Dentro de este universo, quiero hacer notar también esta estadística, 14,378 fueron solicitadas por personas morales finis. En contraste, 1,979 provienen de personas morales grandes contribuyentes. Y para que también tengan este dato, cómo ha venido incrementándose esta figura en beneficio de la certeza y legalidad jurídica, que si hacemos la comparativa de los acuerdos conclusivos del 2022 al 2023, hemos venido incrementando el porcentaje y este año no es la diferencia y vamos arriba en un 1,89%. También quiero destacarles que del inicio al final de todas estas solicitudes de acuerdos conclusivos, tenemos un porcentaje muy alto de efectividad de solución de controversias. Estamos hablando que de cada 100 asuntos, 82, es decir, el 82% de casos se generan acuerdos conclusivos de manera favorable a los contribuyentes. Ya más adelante vamos a ver que también un acuerdo conclusivo puede ser parcial, puede ser total, puede ser parcial con corrección, parcial con desvirtuamiento. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y el promedio general de tiempo para la tramitación que se inicia y concluye, si bien en términos de la propia normativa fiscal tenemos un año, el promedio general de conclusión en áreas centrales en la Ciudad de México, como en todas las 30 delegaciones, es de ocho meses lo que nos lleva concluir este tipo de asuntos, lo cual es reflejo de que es una medida muy eficaz en términos de tiempo y celeridad. Una disculpa, aquí tengo una pequeña tema técnico. Muy bien. Ahora, dicho esto, vamos a pasar a algunos aspectos prácticos de los acuerdos conclusivos. Quisiera recordar y hacer referencia al supuesto de procedencia. Ya adelanté que hablamos de hechos o omisiones que son asentadas dentro de los procedimientos de comprobación, es también en pantalla cuáles, ya pues hice algunos. Ahora, dentro de esos procedimientos, estos hechos o omisiones de calificación deben, pueden estar presentes, ya sea en el acta de inicio, si es en el caso del PAMA, actas de asistencia, última acta parcial, o acta final si fuese una visita domiciliaria, oficio de observaciones, o bien la resolución preliminar si fuese una revisión electrónica. Y como ya adelanté, es importante que en estos actos de la autoridad se califiquen estos hechos o omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales. A eso nos referimos con la calificación de hechos u omisiones. En cuanto al plazo, quiero ser enfático también en esta parte. A partir de 2021, una reforma de ley en la cual se estableció una cotación en cuanto a la temporalidad del inicio y culminación del acuerdo conclusivo. Si bien, una vez que se inicia el ejercicio de facultades de comprobación, a partir de ahí, en cualquier momento se puede iniciar el procedimiento de solicitud de acuerdo conclusivo, siempre que exista, como ya adelanté, en calificación de hechos o omisiones. Pero ahora sí, tenemos distintos momentos sobre los cuales debemos ser muy cuidadosos porque a partir de ahí, si no ejercemos este derecho, será improcedente al ser ya extemporáneo. Y aquí me refiero con esto a que a partir del inicio de facultades y siempre que se presente dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en que se haya levantado, es decir, hablando como última actuación, para que corra este término de 20 días hábiles siguientes, tratamos una visita domiciliaria, el acta final, si fuese una revisión de gabinete, el oficio de observaciones, o bien si fuese el caso de una revisión electrónica, la resolución provisional. El fundamento es el artículo 69.0 del Código Fiscal de la Federación. Como parte también de nuestras funciones de cultura contributiva y acercar de manera diferencial y hacer asequible la justicia en materia fiscal, tenemos ya también muchos formatos que pueden descargar en la página que está en pantalla, www.proecon.gov.mx y dentro de la cual ahí van a encontrar específicamente la plataforma GABIR para encontrar los dos formatos. Una vez que se presenta la solicitud de acuerdo, la Procuraduría en el área específica de acuerdos conclusivos se analiza que se cumplan los requisitos legales y si son satisfechos los mismos genera un acuerdo de admisión. A partir de esa admisión, la Procuraduría notifica no solo al contribuyente, sino también sino también a una disculpa que me distraje al contribuyente, pero también a la autoridad y a partir de ahí la autoridad tendrá un plazo legal de 20 días para poder contestar la solicitud de acuerdo conclusivo y ¿qué puede pasar aquí? Puede aceptar de manera total o parcial la manera en que se presenta la solicitud de acuerdo conclusivo. En este caso también de aceptar si fuese una aceptación parcial o una aceptación total en todos los casos la autoridad tiene que fundar y motivar los libros. Puede decir, es decir, acepto en parte esto o no acepto y repropongo genero una propuesta adicional en estos términos. También es actible y la autoridad tendría que expresar esos fundamentos y motivos de si lo acepta o no lo acepta o en parte o de manera diversa algún replanteamiento también lo puede realizar. O bien, puede la autoridad no aceptar los términos del acuerdo tampoco generar un replanteamiento del acuerdo conclusivo pero en este caso existe la obligación de ley de expresar de manera particular concreta los fundamentos y motivos en que se sustenta esta negativa. en todos los casos que acabo de denunciar a su vez la Procuraduría lo pondrá a la vista del contribuyente y a partir de ahí también que se genera se genera los aspectos prácticos que están bien de pantalla los estoy dividiendo en tres apartados que son estos efectos del requerimiento y la contestación que realiza la autoridad y por un lado se generan distintos medios distintos aspectos procesales para ya propiamente la tramitación del procedimiento del acuerdo conclusivo vamos a ver más adelante se genera suspensión de plazos legales en este caso que tiene la autoridad obligación de atender se podrán generar mesas de trabajo la Procuraduría puede citar otras diligencias de carácter objetivo y conducentes con el procedimiento ese por un lado por el otro también se abre la posibilidad del contribuyente para regularizar su situación o desvirtuar en este caso las partidas correspondientes que sean sujetas de revisión pero también vienen algunos beneficios fiscales que los vamos a ver más adelante condenación condonación perdón al 100% de multas o parciales algunos beneficios que están en el 70 y en el 74 del código fiscal la posibilidad de regularizar otros atributos fiscales inclusive de carácter multianual y en los acuerdos alcanzados también es importante decirlo hay compatibilidad con el juicio de resolución exclusiva de fondo que se puede llegar a tramitar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y siempre que se firme este acuerdo conclusivo genera certeza legal para ambas partes es decir si vincula la autoridad a su cumplimiento y da certeza legal al contribuyente de que lo ahí firmado prácticamente es verdad legal para las partes primer tema a qué me refiero con la suspensión de plazos aquí una vez presentada la solicitud de acuerdo conclusivo por Ministerio de Ley estos plazos legales son suspendidos hasta la firma del acuerdo conclusivo si se genera o bien al cierre del procedimiento respectivo y dependiendo del estatus de la auditoría se suspende el plazo para emitir la última acta parcial si fuese un procedimiento de visita domiciliaria o el oficio de observaciones hablando de una revisión de gabinete si estamos más bien en la fase de que ya viene el acta final o el oficio de observaciones y ambos son notificados a su vez si es tramitado el acuerdo conclusivo entre los 20 días siguientes a la recepción del oficio de observaciones el acta final o la revisión la resolución provisional cuando es una electrónica se suspende a su vez el plazo previsto en el artículo 50 del código fiscal es decir para emitir y notificar la resolución determinante no correrá el plazo para la autoridad fiscal y en lo misma la misma situación sucederá en el caso de un PAMA cuál es la funcionalidad cuál es la finalidad que que buscó el legislador aquí principalmente darle un espacio a la autoridad un impas darle un espacio para que en lugar de tener esta prisa esta obligación de atender la auditoría en los plazos legales como se podrán imaginar como autoridades pues tenemos que aplicar de manera estricta las disposiciones y sobre todo los términos legales pues bien a partir de la admisión del apuro conclusivo esto explica que se detienen los tiempos se detiene el reloj y no hay digamos esta prisa por la autoridad de tener que cerrar la auditoría y como pueden apreciar esto implica una posibilidad para la autoridad de que pueda revisar de una mejor manera e integrar las documentaciones los puntos jurídicos los puntos en controversia y esto desde luego siempre es benéfico para en un procedimiento de solución de controversias también a partir de la admisión del apuro conclusivo se podrán generar mesas de trabajo estas mesas de trabajo se desahogarán a partir del requerimiento que genere la propia PRODECON como intermediario y moderador del diálogo entre las partes y como ya adelanté lo que se busca es generar consenso relacionado a esos hechos u omisiones de calificación la funcionalidad de esto es que robustece fortalece el canal de comunicaciones un espacio neutro es un espacio flexible y que desde luego da celeridad de eficacia en la resolución de estas diferencias es importante destacar que lo lo resuelto ya en la firma de un acuerdo conclusivo si bien es vinculativo para las partes y solo surta efectos entre las mismas por sí mismo lo resuelto en ese en este acuerdo conclusivo no genera precedente ni para terceras personas ni propiamente un precedente para las partes en otros procedimientos sino único y exclusivamente en el procedimiento de que se trata también la procuraduría puede ordenar otras diligencias que resulten objetivas conducentes y necesarias para generar la posibilidad de un acuerdo conclusivo estoy citando algunas como inspecciones oculares reuniones expresas in situ ya sea aquí en la propia procuraduría o inclusive de tipo virtual como estamos el día de hoy la funcionalidad de esto es como nos rige el principio de flexibilidad esto facilita derimir las controversias y poder enfocarnos en algún aspecto técnico financiero valoración de prueba que genere insisto lo que buscamos es conciliar las diferencias entre el contribuyente y la autoridad fiscal otro beneficio de los beneficios relevantes del acuerdo conclusivo es la posibilidad de reducir multas es también en pantalla 69G que significa que el contribuyente que acuda a un acuerdo conclusivo tendrá derecho por única ocasión a la reducción del 100% de multas tanto de fondo como de forma de fondo las que son sobre la que derivan de la cuantía del crédito fiscal o formales es decir las que por incumplimiento de mera forma en alguna presentación de alguna declaración esas también pueden ser sujetas de condonación ahora ese por un lado el 69 que es del código fiscal pero también no es incompatible aplicar estas otras figuras es decir son totalmente funcionales procedentes y coexisten con el acuerdo conclusivo la posibilidad de aplicar los beneficios tanto al artículo 70A como el 74 del código fiscal recordarán que el 70A aplica en el caso de esos supuestos en los que las autoridades fiscales hayan determinado omisiones totales o parciales de contribuciones quitando retenidas recaudadas y aquí en este caso la autoridad puede reducir el monto de las multas al 100% y además sujeta a autorización la aplicación de una tasa de recalgos por prórroga mismas que es determinados en la ley de ingresos de la federación es también relevante decirlo hay ciertos requisitos que por razón de tiempo no voy a abordar pero el propio 70A su literalidad establece ciertos requisitos y es importante que hay que cumplirlos para tener la autorización de la autoridad fiscal y acceder a estos beneficios y por otro lado el 74 del código fiscal digamos que a diferencia del 70A no hay propiamente un procedimiento de revisión fiscal y la autoridad perdón el contribuyente puede motu proprio intentar corregirse y es en mismo sentido se pueden también condonar las multas al 100% también se aplicaron ciertos requisitos constatables en el propio código y además en la resolución miscelánea fiscal si se fijan la funcionalidad de esto es que estas medidas son totalmente compatibles y no excluyentes con el acuerdo conclusivo y son medios idóneos hablando por el 70A y el 74 para que el contribuyente acceda sea a esto o bien puede ir al 69G del código fiscal dependiendo en este caso lo que el contribuyente decida y en el caso del 70A tomó una parte a destacar la posibilidad de reducir además un poco más el impacto económico por la tasa de recargos en prórroga otra de las aspectos prácticos que también son muy importantes en los acuerdos conclusivos es la regularización con atributos fiscales es decir dentro del procedimiento del acuerdo conclusivo cuando existe estas mesas y accede el contribuyente a generar una autocorrección no necesariamente toda autocorrección implica el desembolso líquido de una cantidad monetaria sino que también es factible realizarlo dependiendo cada caso y cada impuesto a través de la reducción de diversos activos fiscales y aquí de manera enunciativa puse unos como la disminución de pérdidas fiscales declaradas disminución de saldos a favor o inclusive también disminución en saldos de cuenta de orden hablando por la Cufin y por la Cufin y esto como pueden apreciar no es importante decirlo porque no toda corrección implica un flujo y esto mantiene la liquidez y la solvencia y dependiendo los momentos pues digamos del modelo de negocio de cada empresa y que permite pues el curso normal de las actividades y es totalmente legal y válido a su vez los acuerdos conclusivos si bien no está pensado para tener como tal una multianualidad sino que solo atiende al ejercicio esto es un aspecto práctico que los contribuyentes también pueden acceder a hacer un procedimiento flexible y es que el contribuyente dependiendo el resultado de cada ejercicio y el acuerdo conclusivo si aprecia que hay cierta área de oportunidad cierto error o un replanteamiento en cómo se puede aplicar las normas fiscales en consonancia con la autoridad también por poner un ejemplo si en el 2019 accede a un acuerdo conclusivo y analiza que en cierto modo tuvo un error o replantea la apreciación de la manera de interpretar alguna norma por el ejercicio de 2020 el contribuyente válidamente si es dentro de su voluntad hacerlo tomar ese criterio y como no hay ejercicio de facultades hablando en mi ejemplo para 2020 puede autocorregir lo conducente y se entiende un cumplimiento espontáneo esta es una finalidad práctica también que deriva del acuerdo conclusivo y desde luego pues esto es opcional para los contribuyentes puse aquí algunos ejemplos no algunos contribuyentes que por alguna situación se le van a operaciones con EFOS el tratamiento de gasto una inversión o viceversa o pagos sin retenciones por recibir algunos hasta aquí digamos generalidades y algunos aspectos prácticos ahora quisiera entrar a los efectos que derivan del el acuerdo conclusivo ya levanté un poco del principio de flexibilidad y es que todo acuerdo conclusivo no tiene que ser total digo sería lo deseable de parte de la procuraduría tratar de generar ese espacio neutro de conciliación y de acuerdos pero también conscientes de que la autoridad y el contribuyente pueden dar su consentimiento o no en ciertas partidas es importante decir que también los acuerdos conclusivos pueden ser parciales con algunas partidas de ingreso algunas partidas de egreso con la finalidad de que en donde no hay acuerdo ya el contribuyente no en este caso no admite o la propia autoridad no admite la celebración del acuerdo conclusivo en esta parte y ya el contribuyente atendiendo al propio 17 constitucional en relación con los principios de justicia fiscal y acceso a defensa podrá ejercer los medios correspondientes ya sea recurso de revocación o juicio contencioso administrativo y eso es relevante ya que como pueden ver la funcionalidad de esto depura cargas tributarias de los particulares y se centra ya digamos el resultado después de lo que venga al acuerdo conclusivo digamos seguirá su suerte en un recurso o en un juicio y esto de manera accesoria aminora la garantía del interés fiscal en el caso del contribuyente que tenga que ir a un juicio desde luego en lo que es un objeto del acuerdo conclusivo del lado derecho de la pantalla están viendo algunas quise ponerles algunas combinaciones de cómo puede resultar un acuerdo conclusivo en el lado de los ingresos omitidos puede ser que en una parte el contribuyente regulariza no reconoce de manera expresa que hay un error u omisión o replanteamiento en la interpretación y aplicación de la norma y regulariza esa parte o bien con las probanzas con la distinta valoración de pruebas se desvirtúa alguna partida o se desvirtúa todo del lado de ingresos aquí si se fijan puede haber una combinación en el caso de gastos desde luego cuando la autoridad viene en una auditoría contravierte la procedencia de una deducción de gastos puede ser que el contribuyente con la información y con la interacción de este espacio desvirtúa o regulariza todo o en parte ambos según se trate ¿no? en el caso también de atributos fiscales puede ser que no se llegue a consenso es decir que hay una observación de la autoridad en todo o en parte de algún atributo y puede ser que hay consenso absoluto o parcial en alguna u otro atributo otro ejemplo que les quise detallar es en el caso del ICR detenido por panos al extranjero hablando del título quinto en renta pues bueno también puede ser que el contribuyente regularice total o en parte o no se llegue a algún consenso esto es meramente ejemplificativo para que vean las combinaciones de cómo en la práctica puede culminar un acuerdo conclusivo ahora también una vez que es tramitado y resuelto el acuerdo conclusivo la propia ley otorga la ley general de procedimiento potencioso administrativo la posibilidad que tratándose de estos acuerdos conclusivos si el contribuyente opta por tramitar el juicio de resolución exclusiva de fondo serán admisibles todas las pruebas que vienen sido ofrecidas y exhibidas aquí en la procuraduría a través del procedimiento del acuerdo conclusivo lo cual es muy benéfico para la garantía de acceso a la justicia ahora quiero explicarles de manera muy somera dos ejemplos quise traer aquí con ustedes de cómo ya en la práctica son casos concretos desde luego odiamos el nombre y razón social del contribuyente ya que estamos obligados a guardar secrecía pero digamos en términos generales ya hablando de premisas abstractas este es un caso en el cual se presentaba una discrepancia fiscal a nivel de ingresos y egresos y la autoridad acude en auditoría a observar esta discrepancia y determinar una omisión de ingresos particularmente además por adquisición de bienes inmuebles se inicia el procedimiento de acuerdo conclusivo la contribuyente no solo argumenta sino que presenta la evidencia aquí en la procuraduría que más bien esta discrepancia obedecía a que si bien se había generado la adquisición de bienes se había fondeado a través de préstamos recibidos exhibe un contrato de mutuo con materialidad con fecha cierta concatenado con la contabilidad comprobantes del flujo y las escrituras públicas y si bien tenía un aspecto formal como era tratándose de préstamos declararlo presenta de manera digamos en términos de ley una complementaria en la que informan los préstamos además de la deducción del gasto al ser adquisición de bienes inmóviles desde luego que estuvieran relacionados con la misma y esto como pueden ver pues es un replantamiento de la situación fiscal del contribuyente con documentación fehaciente objetiva con materialidad con fecha cierta que es conducente con su contabilidad que existe la correcta además acumulación de reconocimiento de los gastos respectivos al tener este esta evidencia se suscribió el acuerdo conclusivo en esos términos y es pues un caso de éxito como para que puedan digamos dimensionar como de manera particular se pueden llegar a estos acuerdos a través inclusive del desvío no solo desvirtuar algún aspecto sino también presentar documentación que resulte objetiva y conducente con la situación fiscal y desvirtuar los puntos correspondientes este otro caso que es de publicidad y propaganda que también quise traer a la mesa el día de hoy y se trataba de un asunto en el que la autoridad fiscal observa que los gastos por concepto de publicidad y propaganda no eran estrictamente indispensables para la contribuyente ya que de una apreciación inicial estos gastos más bien desde la autoridad iban conducentes a posicionar una marca que pertenecía a un tercero y no propiamente al contribuyente que pretende hacer la deducción esa era la premisa inicial la calificación de hecho de la autoridad a nivel de una partida de ingreso que es el reconocimiento de una deducción y ya durante el procedimiento de acuerdo conclusivo la contribuyente auditada exhibió documentos con los cuales demostró dos aspectos que están bien en pantalla uno que esos recursos erogados tenían por objeto la comercialización y venta de productos en territorio nacional es decir en México y dos que expresamente estaban relacionados esta publicidad y propaganda con los puntos de venta específicos del propio contribuyente y exhibió documentación en ese sentido junto con digamos toda la concatenación de pruebas que van al reconocimiento de la procedencia de la deducibilidad de estos gastos que sucedió aquí de la evaluación de las pruebas y la interacción de la PRODECON la propia autoridad fiscal reconoció que efectivamente esta erogación se relacionaba con gastos inherentes a puntos de venta respecto a productos enajenados en México en los que a través de balanzas y a través de la documentación se acreditó la correcta acumulación por un lado de ingresos y que esos gastos estaban insisto relacionados a esos puntos de ventas y en ese sentido pues era totalmente procedente y válido reconocer la deducción y no había razón ni impedimento alguno para suscribir el acuerdo conclusivo que tuviera por aclarada esta observación ya que resultaba evidente que este tipo de gastos como era la premisa inicial que era de que no estaban destinados a posicionar la marca del contribuyente sino de un tercero con toda esta valoración quedó desvirtuada esa premisa para cerrar recordar también en pantalla nuestros mecanismos de comunicación con la propia procuraduría es importante que en materia de asesoría presencial es deseable tener una cita ya que hemos visto en la práctica que mientras más tiempo podamos enfocarnos y invertir a detalle es mucho más benéfico para los contribuyentes inclusive así nos lo han pedido por eso estamos pidiendo que se generen estas citas previas a través de los medios que están viendo en pantalla por correo electrónico por via telefónica nuestras redes sociales también tenemos distintas aplicaciones para poder acercarse a estos nuestros servicios y hasta aquí sería mi primera intervención muchas gracias por su tiempo muchísimas gracias estimado procurador no sé si hubiera alguna inquietud de alguno de los participantes veo muchos funcionarios conocidos y amigos procuradores tenemos una pregunta maestro carlos garcía para maestro armando campo de césar arturo del toro puede ver la provecon para aclarar los hechos y omisiones solicitar a la autoridad fiscalizadora realizar compulsa con los proveedores observados en este caso la compulsa es una facultad discrecional de la autoridad no tendríamos la facultad de ordenarla a la autoridad que solicitará compulsa en este caso lo que sí está en nuestra posibilidad dentro del marco de un acuerdo conclusivo como árbitros es plantear la necesidad y siempre que sea conducente como ya dije conducente objetivo con la situación pues puede implicar más que una obligación o una orden llegar a ese consenso y la autoridad digamos dentro de este medio alternativo de solución por propia voluntad de hacerlo es decir no el camino no es propiamente una ordenanza sino más bien es buscar el consenso para la justificar esa necesidad de esa compulsa si les parece bien abrimos este espacio para preguntarle a alguno de los participantes si tiene alguna pregunta que hacer al maestro Ocampo si es por el ese las preguntas gracias al equipo que nos hace la precisión se hacen vía escrita a través de los chats ya sea del facebook live o aquí de la videoconferencia por zoom por favor adelante mi experiencia en muchas ocasiones fue que este este medio se utilizaba como precisamente un medio dilatorio si para efecto de únicamente ganar tiempo por parte del contribuyente donde se citaban a diversas mesas de trabajo y bueno los plazos se iban hasta más de un año no en algunas en algunas ocasiones con los primeros acuerdos conclusivos cuál es el pulso actualmente se ha reducido a ese plazo ya se ha dejado de ver como como la medida dilatoria que era se ha centrado más en la resolución real de los problemas cuál es su apreciación al respecto digas por la pregunta y te agradezco además la oportunidad que me das de aclarar este tema y profundizar como adelanté a partir de si me muero me falla junio del 21 se generó esta reforma del 69C ante penúltimo penúltimo de último párrafo del código fiscal de la federación en el que estableció como tramitación máxima el plazo de un año fue la primera ordenanza que recibimos a nivel de ley como procuraduría de parte del legislador federal ese por un lado entonces ya no puede bajo ningún motivo o circunstancia excederse la tramitación de un año ahora de manera reciente al interior de la procuraduría emitimos un criterio sustantivo normativo en el cual generamos el criterio desde área central y de manera obligatoria a todas las delegaciones que el acuerdo concursivo no debe no debe verse como justo una medida dilatoria al contrario es un medio alternativo de solución de controversias en el que se tiene este año como plazo máximo para poder llegar a conciliación de acuerdos y quiero también aprovechar la oportunidad para justo dejar clara esta situación que a ser definitivo y como la intelecta la razón de ser de este medio es paralizar el ejercicio de facultades de comprobación la lógica procesal y la norma de orden público indica que debe haber esa voluntad real real de llegar a una cuestión y al interior de la procuraduría tenemos muy clara esa visión y esa obligación de procurar a donde va mi comentario final en los supuestos en los que la propia procuraduría vemos donde no hay voluntad sea del contribuyente o de la propia autoridad en puntos en los que de plano no hay forma digamos de generar este espacio neutro de diálogo la procuraduría tiene la obligación de cerrar el proceso esto puede ser al mes puede ser a los dos meses puede ser sin duda dentro del año vamos a cerrar el procedimiento ya que no debemos soslayar que como bien adelantaste son procedimientos de orden público en el que tanto el contribuyente como la autoridad y la propia procuraduría estamos obligados a observar no sé si si quedó claro perfectamente claro bien si me permiten una tenemos una pregunta y también un aviso ahorita antes de decir la pregunta me gustaría poner a consideración que todos antes de que finalice el evento a una señal que les haríamos si pueden por favor encender sus cámaras para hacer una toma de fotografía y este y la pregunta es de parte de Guadalupe Inés Vivar y es esta en vista de que el contribuyente proporciona como pruebas documentos digitalizados ¿cómo podemos saber si son pruebas originales? Sí, entendí bien presentan un documento certificado pero a través del envío electrónico del mismo un pdf por decir algo y ahí se ve que está certificado esa es la premisa es correcto ok como adelanté puede haber mesas de trabajo en el que si la autoridad fiscal o incluso la propia procuraduría existiese los procedimientos qué bueno que me hacen esta pregunta los procedimientos en la PRODECON son de buena fe y hablando de buena fe significa para el contribuyente como para la autoridad fiscal se tienen que conducir con verdad si por algo por alguna situación se detectara que algún documento falta la verdad se considera apócrifo o existe digamos algún elemento falseario la procuraduría tenemos la facultad de solicitar la compulsa entonces lo que haríamos es si bien se presenta por medios electrónicos cierto pdf en el que se aprecia cierta certificación podríamos ordenar una mesa de trabajo la compulsa y verificar si efectivamente es un documento auténtico o no si es auténtico pues su resultado sería un documento convalidado y además reconocido en sede administrativa somos una utilidad administrativa y si no pues en su caso la parte que le toca a la PRODECON es cerrar el procedimiento por violación del principio de buena fe al existir su contrasentido mala fe en la presentación de un documento que no resulta auténtico muchas gracias tenemos dos preguntas más una es de María Claudia Uriarte pregunta cuando hay un acuerdo conclusivo parcial la autoridad emite la resolución definitiva motivando su resolución en el acuerdo y determina el crédito fiscal de manera global en este supuesto el juicio de anulidad de presentarse solo versará sobre lo que no fue objeto del acuerdo conclusivo parcial efectivamente ya que lo que es objeto del acuerdo conclusivo en el que expresamente en esa parte hay acuerdo ante el contribuyente y la autoridad fiscal es definitorio y yo agregaría es verdad legal para las partes dentro de ese procedimiento y no puede ser desconocido ni por la autoridad ni por el propio contribuyente en lo efectivamente suscrito y en donde hay acuerdo en lo que no efectivamente será materia de controversia a través de un recurso en sede administrativa ante la propia autoridad o bien vía juicio contencioso administrativo gracias tenemos otra pregunta de Araceli Delgado ella pregunta lo siguiente el contribuyente debe aportar sus pruebas en un solo momento o en caso contrario cuántas oportunidades tiene para ello gracias gracias qué bueno que lo preguntan a través de la solicitud de acuerdo conclusivo por alineamientos de la propia procuraduría que regulan el procedimiento de acuerdo conclusivo cuando el contribuyente solicita la adopción del mismo tiene la obligación de presentar auténticamente esta solicitud en cuanto a algún punto o partida tanto de ingreso como de ingreso para poder retonar la existencia del acuerdo conclusivo y desde luego siempre que exista como ya adelanté previamente una calificación de hechos u omisiones de tal suerte que por misma lógica es imprescindible que se presente la documentación adjunta dentro de la solicitud del acuerdo conclusivo ya que recordar es un medio alternativo de solución de controversias y si bien rige el principio de flexibilidad también existen ciertas cargas procesales respecto a la propia pretensión yo quiero venir a este medio de solución de controversias para prevenir justo una situación de conflicto y que derive en un recurso como tal jurisdiccional la lógica también indica que hay que presentar no solo la requisición de manera completa sino hay que adjuntar las pruebas documentales o dictámenes periciales o cada caso lo que resulte necesario a su solicitud y en cuanto a oportunidades yo más que oportunidades diría durante el curso del propio acuerdo conclusivo al existir este espacio pueda haber diálogo en el que la propia autoridad o la propia procuraduría o el contribuyente en este ánimo conciliatorio detone la yo por eso digo más que oportunidades detone la necesidad de presentar documentación superveniente yo me quedaría más bien con ese comentario ya que recordar no es un procedimiento al paralelo propiamente a una auditoría ni tampoco debe verse como una como un mecanismo dilatorio ya que si la procuraduría observa que hay un hay una vulneración en el principio de buena fe es decir si hay mala fe la procuraduría podrá cerrar el procedimiento al no existir una auténtica voluntad de ir a una solución de controversias muchas gracias nuestro campo si les parece bien podemos abrir ahora sí el espacio para que todos enciendan sus cámaras todas las personas que lo puedan hacer agradecemos también que está compartiendo por el chat el maestro Armando Campo la dirección electrónica y las redes sociales para acercarse a la PRODECOM entonces si estamos ahora sí con las cámaras abiertas por favor todos los que puedan y en un minuto aproximadamente un poquito menos vamos a hacer las primeras tomas de fotografía Enrique por ahí tenemos una mano levantada adelante maestro Aguilar por favor muchas gracias director este procurador que gusto saludarle y felicidades por su ponencia muy muy puntual y además de interesante y por supuesto destacar que de suyo los acuerdos conclusivos pues han venido a resolver diversas problemáticas de comunicación sobre todo entre las autoridades fiscales y los contribuyentes y la PRODECOM pues ha resultado ser un árbitro un mediador muy eficaz felicidades por ello y enhorabuena por su titularidad al frente de la procuraduría en algunos acuerdos conclusivos los cuales he tenido conocimiento me han comentado los contribuyentes y eventualmente algún funcionario de la procuraduría que las autoridades fiscales en ocasiones pues no aceptan los términos planteados por el contribuyente no obstante que se acredita de manera muy completa muy amplia la la aplicación de 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 algún dispositivo legal con un criterio sesgado equivocado no vamos de la manera que fuere pero al final del día no se acepta este planteamiento por parte del contribuyente lo que en términos estrictos pues resulta una evidente ilegalidad y entonces ya luego el contribuyente luego de cerrar el acuerdo conclusivo acude a los medios de defensa que tiene a su alcance y al final del día demuestra tener la razón ante los tribunales esta circunstancia si bien es cierto no no es muy frecuente que suceda si se ha presentado y tengo entendido que en distintas delegaciones de la PROVECON en distintas regiones del país cuál es al final del día ante una circunstancia como la que estoy planteando cuál es la postura de la PROVECON en cuanto a esta toma de criterios por parte de la autoridad cuando el contribuyente luego acredita haber tenido la razón la procuraduría también tiene dentro de sus múltiples facultades y atribuciones la de realizar estudios sistémicos si no me equivoco sobre el término de esta facultad y en estos generalmente la procuraduría pues emite algún pronunciamiento que si bien es cierto no es vinculante para las partes de la relación jurídica tributaria si son orientadores pero vamos regresando a mi planteamiento original se hacen estudios sistémicos a partir de ejemplos como el que acabo de exponer o hay alguna otra reacción por parte de la procuraduría frente a las autoridades fiscales para en un momento dado hacerles ver o exponer que los criterios aplicados eventualmente no son necesariamente los que se deban de aplicar muchas gracias por su mala respuesta y felicidades nuevamente muchas gracias gustavo agradezco desde luego las las preguntas y para mí también es una excelente oportunidad para profundizar yo aquí veo tocaste tres tres puntos aquí los punto la parte de análisis sistémicos es otra facultad diversa y distinta a cuando tenemos la cachucha de árbitro en un acuerdo concursivo recordar que somos un ombudsperson fiscal y hacer un ombudsperson fiscal tenemos en términos generales cuatro caminos que son cuatro facultades en lo principal hablando del aspecto sustantivo si nos enfocamos a acuerdos concursivos que es el que ya vimos es en términos generales cuando es un procedimiento de auditoría que iniciado con hecho de calificación el contribuyente viene de manera voluntaria a tratar de generar un consenso con la autoridad fiscal intermediando a la procuraduría y se llega al mismo se firma y se considera definitorio y conclusivo como si no me lo indica ese formular pero la segunda facultad son análisis sistémicos en la cual significa que derivado de la interpretación y aplicación en los que la propia procuraduría vista sus cuatro facultades acuerdos conclusivos solicitudes propiamente de cámaras de los propios contribuyentes de que en algún punto específico se está generando alguna situación desafortunada por vacío legal o por antinomias o por áreas de oportunidad de regulación en los que se solicita que la procuraduría haga el estudio respectivo ese es análisis sistémico la segunda la tercera es el servicio de asesoría y representación legal y como su nombre lo indica tenemos también la facultad de asesorar al contribuyente en el debido cumplimiento de las normas fiscales dudas muy sencillas desde cuando presento mi declaración a literal traigo aquí mi documentación y necesito que me asesoren y me ayuden a hacer mi declaración fiscal ¿no? ese por un lado asesoría y cuando a su vez existe controversia con el fisco con las autoridades fiscales federales también la procuraduría puede fungir en esta otra cachucha como abogado marrón es decir representar a los contribuyentes ya ante los tribunales federales y el poder judicial y la última no menos relevante que es propiamente la calidad de un personal fiscal es el servicio de quejas y reclamaciones en el cual derivado de actos u omisiones de la autoridad fiscal el contribuyente acude con nosotros a entablar el procedimiento de queja por presuntas violaciones a sus derechos como persona parador de impuestos y en este caso aquí sí más que como árbitro como autoridad exigimos a la autoridad un informe en el que tienen obligación que dar el informe respectivo con la exhibición de la documentación que le sea requerida por la procuraduría ya que si no lo hace existen apercibimientos de multas y en ese sentido estamos obligados como procuraduría a de ser el caso que la realidad es que al menos en los seis meses que ahora aquí no ha pasado de ser necesario pues tenemos que multar a la autoridad fiscal por no exhibir el informe oportunamente o no exhibirlo junto con la documentación correspondiente entonces como dice son las cuatro facultades sistémicos sería distinto a la parte de conclusivos ahora durante la tramitación de los conclusivos la premisa es si el contribuyente presenta la información la documentación y se considera que tiene digamos la razón en cuanto al fondo ya sea a partir de ingreso o deducción respectiva o hablando de atributos que puede hacer la procuraduría la realidad es que la procuraduría en un acuerdo conclusivo como tal recuerda que somos un conciliador somos un mediador y en ese sentido también estamos obligados a tener este principio de neutralidad la regla general a menos que de manera notoria claramente exista una violación en los derechos del contribuyente la procuraduría emitimos una opinión de cierre del proceso del acuerdo conclusivo en el que a juicio de la propia procuraduría la autoridad habría vulnerado x o y derecho del contribuyente y es digamos una opinión no vinculativa para la autoridad y que el contribuyente podrá o no utilizarla en este caso en los procedimientos respectivos posteriores al acuerdo conclusivo en el entendido que si no se en lo que no se llega consenso en el acuerdo conclusivo como ya había adelantado no genera precedente ni tampoco puede ser utilizado como prueba en los procedimientos jurisdiccionales o judiciales así por el propio diseño normativo de un medio alternativo de solución de controversias y tres tocaste también la existencia de criterios jurisdiccionales que ha emitido la PRODEPOR y aquí también aclaro muy rápido en razón del tiempo en esta cachucha de asesoría y defensa en el que asumimos la representación legal de los contribuyentes es decir litigamos ante los tribunales en beneficio de los contribuyentes cuando obtenemos estas sentencias favorables tanto de las salas regionales la sala superior o inclusive del propio poder judicial generamos comités normativos al interior de la procuraduría en el que participan las delegaciones las salas centrales y se votan esos criterios y es como de alcanzar consenso interno en la procuraduría con estos criterios que a su vez derivan de los tribunales les damos la publicidad cuando son yo diría más que la palabra validados cuando son resueltos propiamente en sede jurisdiccional esos son los jurisdiccionales y los normativos son los que al interior de la procuraduría en este mismo comité interpretamos las normas que desde nuestro juicio deben tener alguna algún sentido o de este modo deben interpretarse y son totalmente ilustrativos no vinculativos ni propiamente para el contribuyente ni para la autoridad fiscal no sé si con esto me extendí un poco pero es importante decirlo ya que hablaste de tres facultades distintas muy bien pues gracias maestro campo por esa generosa respuesta y atención a todos y cada uno de los participantes vamos a dar ahorita el inicio de la toma de fotografía les voy a explicar les voy a pedir por favor a todos los que estén en condiciones de habilitar sus equipos que enciendan su cámara y vamos a hacer una numeración del uno al tres de forma tal que cuando lleguemos al tres estén todos listos de preferencia sin parpadear para que quede bien la foto y vamos a hacer este ejercicio tres veces dada la cantidad de participantes que tenemos empezamos una dos tres listo otra vez una dos tres y la última si nos permiten hacer una última toma por favor una dos tres listo gracias muchas gracias Enrique te aseguras que sigamos bien peinados por favor vamos a tener por ahí algún reclamo mi estimado Armando muchísimas gracias tu participación importante en un tema trascendente sin duda alguna para la relación entre los contribuyentes y la autoridad de este medio alterno del cual nos platicaste con mucho detalle con mucha puntualidad sin duda alguna enriquece el conocimiento en esta importante tarea agradecemos a todos su interés en esta charla a quienes nos siguieron por facebook a quienes nos siguieron por zoom y por supuesto mi estimado Armando agradecer mucho tu disposición tu apertura tu capacidad manifiesta expresa con toda tu tu experiencia debo decirles a todos que tenemos un convenio de colaboración recientemente suscrito con la con la PRODECON y lo vamos a seguir aprovechando aprovechar la experiencia de Armando de su equipo de toda la la procuraduría para enriquecer esto estos temas de tanto interés buscaremos otros otros temas complementarios que sean útiles y los estaremos invitando Armando si ustedes tienen a bien seguirnos acompañando para enriquecer el proceso de formación de los funcionarios hacendarios del país agradecemos a todos su participación en esta en esta jornada les deseamos un feliz fin de semana es viernes gracias a Dios ya Armando ya lo vemos preparado de viernes nos da mucho gusto saludarlos que estén muy bien y seguiremos ofreciéndoles temas de interés en estas jornadas de trabajo muy buenas tardes a todos muchas gracias y a todas las caras conocidas también un fuerte abrazo me da gusto verles igual por ahí tantos amigos estamos viendo excelente fin buen fin de semana bye 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 Gracias.